y chicos dentro de otro vamos a ver aquí estamos en el almacén hd principiante como siempre como estoy viendo ahora y como pueden ver tengo un traje nuevo gracias que ya lo había comprado antes por la activación y vamos con él vamos yo estoy quemando oh ya, jamás no lo va a hacer vamos vamos a ver si la media hora si bien chiquillos vamos por la media hora y tienen como sacar la esencia cego eh bien mierda lo vamos con estas están muy buenos ah no tiene mucha explosión aquí vamos jajaja que siempre tiene que ser tan tan terrible la muerte de estos hue bueno la meta es de estos tipos hue te freno acelera no acelera 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 no y ahí si ahí va bro este traje venía con el juego no se porque parece que puede ser la compra en steam no se we pero ese es el traje de sprint pixel si no me quedo el juego se me está rompiendo el camino se me está rompiendo el camino se me está rompiendo el camino ah mierda pasamos por la segunda cuestión de fuego se me está rompiendo uy pasé uy no fue tan terrible para el tipo hue ni mierda de hora el toque a ver vamos 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 uy que mierda hue la instalación es de mierda lo que han como les dije en los videos al principio hay tipos que pueden crear mapas y uno después lo puede jugar así que después vamos a empezar a probar mapas con ustedes más adelantados así cuando tengan más experiencia para ti en este juego vamos de oro de oro de oro y el de oro lo más básico lo más básico lo más básico lo que mierda fue eso vamos vamos Ooooo Llegué Ahí lo bro, hice me re... Fue muy lento Bien, bien, bien Y llegamos a la última de esta No me costó mucho que llegamos Esto es la primera Yo creo que a la otra ya Va a ser más difícil que la cresta ¡Abajo! ¡No! Ah ya, tengo que tener más cuidado Tortuga, así como decía, tortuga, tortuga ¡Ay no! Ok Vamos Que se le caso de repente a la... Vamos, aquí vamos ¡Eso! ¿Quién entró? ¿Quién? ¡Oh! No puede ser, weón Vamos, ahora sí A ver... Vamos Vamos, un récord Vamos Vamos, puta la wea Bueno, a la mano la pasé Y he pasado todas esas... Dice, necesitas permiso C Dice, necesitas permiso C 35, ahí es para bloquear este evento Ok Prueba del permiso C Es una moto de 250 150 Centímetros cúbicos Vamos, a ver Que quería hacer más rápida Bueno Para subir, inclinación hacia adelante De... Pulse hacia arriba Sin quebrarla para allá ¡Ja! Así no Ya aquí, sí, sí Ya Eso Y aquí tengo que dar una vuelta ¡Woohoo! A ver si está poniendo más difícil la wea ¡Ojo, ojo! No Vamos Si No, no, no ¿Cómo es la wea? A ver, el F1, el F1 A ver, el F1 Ante el pulsado hacia la derecha para saltar ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ winner!! vamos vamos ah no 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 puta el agua casi que se le saía la puta madre ¡Oh! Ya sea guau, manté el pulsado base a la derecha para saltar. Voy a volar sobre la plataforma para realizar la moto y aterrizar usando la izquierda. ¡Mucho! ¡Puta la weá! ¡Puta! ¡Ay mierda! ¡Oh! ¡Y es la única weá que me he quedado! ¡Claise C! ¡La tengo! ¡Mira que me ha puesto! ¡Así que chicos, los dejo! Espero que les haya gustado, suscríbete al canal para que sigan viendo estos tipos de juegos y para que me vean muriendo. vuelto aquí para aquí vamos a curar, así que nos vemos, adiós, chao chao